Bienvenidos a la sesión de ElectroTutorial de Vector2.es, circuitos con MOSFET, sesión 7, pluma número 60. Aunque en este problema vamos a hacer solo la parte de corriente continua, porque el ejercicio en sí habla de frecuencias de corriente interna que no calcularemos. Entonces tenemos que este circuito es un MOSFET de enriquecimiento, canal N, la flecha hacia afuera, VT es un voltio positivo de K50. Nos pregunta aquí, hallar los voltajes y las intensidades. Entonces lo primero que vamos a hacer es suponer que el MOSFET está en saturación. Si suponemos que el MOSFET está en saturación, se tiene que verificar por una parte que VGS, el voltaje, podemos decir que conecta el MOSFET, sea mayor o igual que el voltaje frecuencial, el mínimo voltaje que tiene que haber para que empiece a conducir. Si está saturado tiene que estar en ON, si está en ON tiene que cumplirse, esto es para que esté en ON, para que pase corriente. Y si está saturado, entonces lo que tiene que suceder es que el voltaje de S, o sea, el voltaje entre VD está aquí, VS es el de la flecha, VG es el de la puerta, VGS sería este de aquí, que hemos puesto aquí, VGS, la diferencia entre VGS tiene que ser mayor de un voltio en este caso, y VDS, que es esto de aquí, VDS. Si está saturado tiene que ser mayor o igual que VGS menos VT. Entonces lo que tenemos aquí es lo primero, a la izquierda, la corriente circula por aquí, la corriente que entra en el MOSFET es cero porque está aislado, aquí no hay corriente, por lo tanto la corriente que viene por aquí, esto es un divisor de tensión, voltaje aquí, que es el voltaje en el punto G, será igual a voltaje en el punto G, voltaje inicial, total 10 por resistencia de abajo, 300K, partido por la suma de las dos, 800K. Y esto nos da 3,75 voltios. Ya podemos poner aquí, voltaje absoluto respecto a tierra, 3,75 voltios, voltaje aquí en G, que es el de la puerta. Voltaje en S, el voltaje en S, ahora mismo no sabemos cuánto vale, pero podemos decir que el voltaje en S, que es el voltaje que hay de aquí a tierra, coincidirá con la intensidad que pasa y la resistencia, I por D. Y, I sub D hemos puesto por la resistencia que es 1K. Todo es en miliamperios, por lo tanto, Vs igual a I sub D. ¿Cuánto vale entonces Vgs? Pues Vg menos Vs. Entonces 3,75 menos Vs, que hemos dicho que vale, sabemos que será I sub D, pero no sabemos cuánto vale I sub D, que es lo que tenemos que hallar, V e I. ¿Qué más cosas podemos deducir? Aquí podemos aplicar la ley de Kirchhoff de voltajes a esta rama. Voy a dibujar la parte para que se vea. Aquí tengo 3,75 voltios. Si vengo por aquí, pongo solo el source, la fuente. La caída de voltaje aquí, aquí tenemos, aquí no hay corriente, la intensidad es cero, la caída de voltaje, pues no hay intensidad. Pero de aquí a aquí, hay la caída de voltaje aquí, que es Vgs, y la caída de voltaje aquí, que es Vs. Vs o Id, hemos dicho que Vs vale Id. Entonces podemos aquí deducir una fórmula que sería 3,75 voltaje, igual a la caída de voltaje aquí, a Vgs, menos, perdón, más. El total será esto más esto, más Vs o Id, lo ponemos directamente. Y ahora que con estas dos ecuaciones, bueno, esta y esta son equivalentes, Vgs igual a 3,75 menos Id, esta es la misma que esta. Entonces la otra fórmula que utilizaremos será la de, bueno, esta y esta es lo mismo, es equivalente. La fórmula otra que necesitamos para resolver esta ecuación, porque tengo dos incógnitas, Vgs e Id, sería, si hemos supuesto que esto está saturado, la corriente en saturación. Corriente en saturación, intensidad de cuando está saturado, es igual a K por Vgs menos Vt al cuadrado. Ahora sí que con estas dos fórmulas, esta o esta que es equivalente, vamos a coger esta de aquí, y nos vamos a la siguiente página, y con estas dos fórmulas lo resolvemos. Sustituimos aquí, por ejemplo, bueno, aquí los valores serían Id es saturado, K vale 50, Vgs es lo que tenemos que hallar, y Vt es 1 al cuadrado. Bueno, esta es una, y la otra sé que Vgs, 3,75 Vgs más Id, puedo sustituir Id será 3,75 menos Vgs. Id es 3,75 Vgs más Id, o podemos hacerlo así directamente, 3,75 es igual a Vgs más Id, que Id vale todo esto, 50 por Vgs menos 1 al cuadrado. Bueno, aquí ahora ya sí que tengo una ecuación con una incógnita, y lo puedo resolver, antes tenía, aquí tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, y ahora ya, de aquí me queda una ecuación de segundo grado, no lo vamos a hacer para ir más rápido, y nos sale, y nos sale que los, bueno, esto queda, 50 Vgs al cuadrado, menos 99 Vgs más 50, 3,75 es igual a esto, entonces, resolviendo esto, nos da dos valores, porque es de segundo grado, y nos sale Vgs, 1,225, y Vgs, la otra solución de esta ecuación, 0,75. Como Vgs, para que esté saturado, tiene que ser mayor que Vt, y Vt es 1, tiene que ser esta, que es la única posible solución para que esté saturado. Entonces tenemos que Vgs es 1,225. Si Vgs es 1,225, vamos a aplicarlo aquí, y obtendremos id. Ud, id es 3,75, menos Vgs, que hemos hecho que sea 1,225, sí, 3,75, menos 1,225, y esto da 2,525. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, 2,53 miliamperios. Si ya tenemos la intensidad de los voltajes, también lo hemos ido calculando, Vgs, y Vgs aquí, 1,225 voltios, y este en miliamperios. Y con esto tenemos, en principio, analizado este circuito con las intensidades. Vamos a comprobar que más o menos cuadra, 1,225. Aquí tengo 1,225. Vamos a ver, si tiene que cumplir que Vgs tiene que ser positivo. Otro requisito, Vgs mayor o igual que 0. O sea, el voltaje aquí tiene que ser positivo, así es negativo, no hay corriente. Y aquí la corriente también sigue 1,225. No, perdón, la corriente es 2,53. La corriente que va, aquí hemos hecho es 2,53. Por lo tanto, aquí tenemos que poner, esto es 2,53 miliamperios y aquí 2,53 miliamperios. Caída de voltaje, vamos a correrlo un poco. Vamos hacia la izquierda. Entonces, la caída de voltaje, aquí borro esto, tiene que ser coherente. 2 por 2,53 por 2, igual a 5. Aquí caen 5 voltios. 2,53 por 1, aquí caen 2,53 voltios. Por 1K, miliamperios por K voltios. 2,53. Aquí hay 10 voltios. 5 más 2,53 son 7,53. 7,53 menos 10, que es el voltaje total, 2,47. Aquí la caída de voltaje es 2,47, mayor que 0, quiere decir que es correcto el resultado. La otra cosa que hemos dicho antes, que teníamos que calcularlo, no. Ahora vamos a calcularlo efectivamente. Que VDS hemos dicho, VDS, si está saturado tiene que ser mayor o igual que VGS menos VT. VGS. VGS hemos dicho que era, ah, no, está aquí. 1,225, 1,225, menos VT, que es 1, da 0,225. Y VDS tiene que ser, VDS hemos dicho que vale ahora, nos ha liado 2,47. Efectivamente se cumple que 2,47 es mayor que 0,225. La suposición que hemos hecho de que este es saturado es correcta y entonces los datos son correctos. Con esto acabamos el ejercicio de este número 7 de esta sesión.